Dieron el pitazo inicial y la cancha múltiple fue probada por el primer mandatario del municipio, luego llegó el verdadero contragolpe femenino. Hace mucho tiempo no tenían nuestros niños donde recrearse, donde tener un sitio donde salir en las noches, nosotros también como adultos necesitábamos este espacio para podernos venir a recrear en este espacio tan hermoso. Queda de nuestra parte cuidar este hermoso escenario. Con la tribuna llena y bajo la nueva cubierta se apreció el compromiso deportivo. Este juego había inaugurado la cancha en la vereda Patico Bajo en la zona rural de Cantagallo Bolívar. Hoy se abre una nueva reactivación económica en el municipio y bueno, una gran oportunidad para nuestros campesinos. Cuatro meses duró la construcción de la obra que dejó graderías, cubiertas, vestieres y zonas de esparcimiento para la familia Cantagallera. Esto es un centro poblado que ha venido desarrollándose rápidamente, por lo tanto pues la alcaldía ha estado mirando muy cercanamente, queremos desarrollar una serie de proyectos para complementar pues lo que ya se viene haciendo. Tenemos ahí en carpeta un alcantarillado sanitario, también se tiene, se está proyectando también un salón comunal, también tenemos pendiente que tenemos la necesidad de un alumbrado público. Entonces son proyectos que van a ayudar a mejorar el ambiente, a mejorar pues la vida aquí en este sector. Esta entrega permitió a las autoridades destinar un espacio para la recreación y el deporte bajo una inversión cercana a los 1.625 millones de pesos.